hola qué tal bienvenidos al canal bueno quería hacer este vídeo lo primero para avisaros que durante el mes de agosto no podré subir vídeos porque estaré de vacaciones y no estaré donde tengo el simulador así que bueno seguiremos con los vídeos a partir de septiembre y os quería contar un poquito las novedades que se me ocurren para el canal a partir de septiembre aparte de bueno de seguir haciendo vídeos de una vuelta y de hacer con más sensibilidad los vídeos estos que he empezado a hacer recientemente de grabar una clasificación y al día siguiente la carrera en iRacing sobre todo pues aparte de hacer eso que me está gustando bastante y creo que a la gente también le está gustando me gustaría empezar con algún directo y a partir de septiembre ya podré pues igual avisar por twitter de que voy a hacer un streaming en directo a tal hora de una carrera para poder emitir en directo tendré que hacer pruebas todavía no he hecho ninguna pero pero bueno creo que creo que podré aparte de eso pues tengo encargada la pedalera club sport la v3 que en teoría la mandan el 31 de agosto así que yo creo que para la primera semana de septiembre debería tenerla ya en casa y bueno haré un yo creo que intentar hacer también pues una review sobre la sobre la pedalera para que todos podáis ver un poco pues mis primeras sensaciones que bueno yo vengo de una pedalera del t500 y creo que la diferencia va a ser abismal y tengo las que tengo ganas de probarla a ver y nada más que nada era era eso pues avisaros de que aunque no suba vídeos durante el mes de agosto no es que tenga el canal abandonado ni mucho menos pues simplemente marcho de vacaciones y bueno pues no se puede pero espero en septiembre venir con más fuerza si cabe y que las novedades que para el canal os gusten y bueno a veces en los comentarios veo veo ciertos consejos de poner el relativo por ejemplo superpuesto y así yo cada consejo que me dais lo cojo lo intento lo intento llevar a cabo es verdad que todavía esas cosas por ejemplo del relativo y así no lo he conseguido hacer pero no es que me olvide o que pase del tema ni mucho menos yo encantado de que me deis consejos de que me digáis lo que opináis de cada cosa que subo al canal o que os gustaría que subiese ahora es verdad que me tengo pensado como ya he hecho de un tiempo esta parte pues centrarme más en iRacing porque la verdad es que es un universo y me tiene me tiene enganchado además también nos quería contar que he creado un equipo con una serie de unos amigos y nos gustaría pues sobre todo de cara a la season 4 de iRacing a partir de octubre pues quizá correr alguna carrera por equipos y empezar con esto de la resistencia que es algo que nos llama bastante la atención a mí personalmente me da una envidia tremenda tremenda la gente que va a correr por ejemplo las 24 horas de spa este fin de semana y bueno me gustaría en un futuro yo poder correrlas también es verdad que se necesitan horas se necesita dedicación pero bueno intentaremos el tiempo libre que tengamos pues aprovecharlo para para intentar correrlas pues si no son carreras de 24 horas en principio pues correré aunque sea de 3 horas y más adelante pues ya empezar con 8 horas con carreras de 24 horas y eso haciendo poco a poco en iRacing también os quería os quería dar las gracias y esto no se me puede olvidar porque ya somos más de 300 en el canal más de 300 suscriptores yo cuando empecé la verdad es que bueno igual que ahora lo hago por pura diversión porque me gusta grabar vídeos y no me imaginaba nunca llegar a 300 suscriptores así que bueno a cada uno de vosotros que estáis ahí dar las gracias porque el ver que cada que cada día pues pues hay un comentario nuevo o suscriptor o lo que sea pues siempre te hace tener más ganas de grabar de poder compartir con todos vosotros lo que lo que uno hace y nada os quería dar y eso era todo espero que os gusten las novedades y en septiembre estaremos a tope por el canal de acuerdo si tenéis cualquier tipo de consejo o lo que sea lo que os he comentado no dudéis en dejar un comentario y encantado de leerlo de acuerdo pues pasad buen verano y nos vemos en septiembre un saludo